Oye, Carlos, mucho se habla de la alimentación saludable hoy, estamos llenos de mitos, estamos llenos de gurúes y la verdad es que la gente se obsesiona hoy, por lo menos hoy día estamos más preocupados que antes, como que no era tema pero ha generado mucha polémica este rollo de... Mucha ansiedad también, creo Y mucha ansiedad, de cómo alimentarnos bien, el mito de que si alimentarse de forma saludable es más caro que siempre hay que ir con hambre ¿Cuál es tu posición para titular, respecto del gran tema de alimentarse de forma saludable hoy en Chile? Yo creo que alimentarte bien es invertir en salud y corte, y ahí está Creo que el tema de la alimentación está ligado a la estética y ahí es donde tenemos los problemas que hay que cambiar O sea, el comer sano y el comer bien tiene que ver para verme lindo o linda Y eso no es así O sea, el comer bien tiene que ver para cuidar mi cuerpo para durar más tiempo Y para no enfermarme, para que no se enfermen mis niños Yo creo que la alimentación, o sea, yo creo que, o sea, no solo creo, estoy seguro que gran parte de las enfermedades que hoy día tenemos tienen que ver con lo mal que nos alimentamos El problema está que cuando nos alimentamos mal desde pequeños la repercusión no está cuando chico, a veces sí, a veces no son después cuando tiene 50 años Claro Entonces, yo creo que ahí está lo preocupante Y hoy día hemos caído mucha ansiedad Siento que la alimentación chilena, los platos clásicos de nuestra cocina son bastante saludables y equilibrados El tema está en cuánto comemos y cómo comemos Porque ahora nadie pensaría Yo estoy seguro que tú, si piensas en tu sobrino y se juntan un fin de semana todo el mundo tiene el plato más o menos servido igual Claro Del mismo tamaño Antes la abuela le servía y uno se quejaba porque el abuelo se llevaba el trozo grande de pollo y de ahí la cosa se iba achicando hasta que al sobrino más chico, al nieto más chico, le tocaba Pero esto está bueno, hay un rollo con las porciones Pero es que eso estaba bien Porque tú tienes que comer en proporción la proteína del tamaño de tu puño Entonces no es lo mismo un niño que tiene 5 años a un adulto Entonces ahí nos equivocamos un poco Estamos un poco ansiosos Estamos mucho sirviendo en fuente Ya el plato no viene servido desde la cocina que antes venía servido y la mamá se preocupaba de que fuera una porción para cada uno Hoy día si queremos más arroz está a disposición más arroz Y antes era la cantidad necesaria que era partir el plato en 3 y la porción que se necesitaba Creo que nos hemos desordenado un poco en eso ¿Qué opinas por ejemplo de métodos polémicos como el de Gress que hace pocas semanas conversó con nosotros y que bueno esa conversación con Pedro Gress fue súper polémica ha ido a varios programas y todo el rollo que en definitiva lo que él plantea en síntesis es partir el día con mucha grasa luego consumir proteínas al almuerzo solo dos grandes comidas que podrían ser hasta tres durante todo el día y si tenías hambre en la noche incluso te da la libertad de comer carbohidratos de comer incluso hamburguesa un pedacito de pizza una lasaña Yo no creo, en general no creo en las dietas yo creo que las dietas te funcionan para cosas puntuales para bajar de peso por condiciones especiales que necesitas disminuir en poco tiempo por algo o sea, te vaya a casar ok, no te cabe el vestido de novia o sea, haz la dieta de la lechuga del repollo limpia tú creo que las dietas desintoxigantes me parecen bien limpiar el cuerpo de vez en cuando me parecen bien creo que lo que hay que trabajar y la gente sigue tratando de pensar que alguien va a descubrir una dieta donde yo voy a comer tres pedazos de repollo dos manzanas grasa en el día y pum y voy a bajar es como, todo el mundo está detrás de una cosa mágica con respecto a la alimentación y eso me parece o sea, y en eso un llamado a los matinales por favor o sea, hasta cuando la dieta de esto la dieta del otro la dieta del tomate o sea, porque funcionan porque tienen sintonía o sea, por Dios o sea, hábitos de alimentación aprendamos a comer hoy día no podemos tener eso pero es irresponsable lo que están haciendo los matinales hoy total y absolutamente las dietas de verdad enseñemosle a la gente cómo comer cuánto necesita un niño digámosle a la mamá mamá, ¿sabes qué? la colación tu niño no necesita que le mandes 200 calorías entre medio si le diste un súper desayuno y va a almorzar increíble y listo o sea, yo esto y perdón el ejemplo pero lo he visto en otros lugares o sea, es impensado las azúcares añadidas a los niños antes de los 7 años en algunos países no se utilizan está prohibido que los niños o sea, tu hijo puede tomar agua no tienes que darle la Coca-Cola no es necesario o sea, o cualquier gaseosa sin dar nombre, digamos o sea, yo creo y también, por otro lado creo que podemos comer de todo pero depende del horario en cuánto o sea, el horario en que lo hacemos los carbohidratos las grasas yo creo que si son sobre la mañana está perfecto creo que tenemos que cambiar el hábito tomar buen desayuno que nunca lo hacemos no, yo no puedo tomar desayuno en la mañana uno se acostumbra un desayuno con fruta un desayuno con cereales no estar esperando que la próxima comida enfrentarla con tanta ansiedad ahora, pero mira esto está interesante por ejemplo, Gress que decía esto no es una dieta es un modo de vida así me lo planteaba acá él decía que el desayuno chao la fruta porque tiene azúcar chao los cereales porque también tienen azúcar y hay que comer tocino huevo palta es decir alto contenido de graso y un café y listo, se acabó ese es tu y chao el pan también pero también hay que preguntar también la actividad física que la persona tenga yo creo que es una suma de cosas porque esto es como que la actividad física también a quiero entrar o sea, yo quiero ser flaco quiero encontrar la dieta automática pero no, pues si tengo que tener actividad física claro o sea, tengo que quemar quemar lo que consumo esto es una fábrica donde tú consumes y si dejas trabajo para el día siguiente lo tienes que hacer al día siguiente pero lamentablemente te llega más pega entonces ahí es donde empezamos a engordar 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 estamos en una generación que hoy día tiene poco tiempo y que de repente soluciona todo muy rápido haciendo lo que decíamos a lo mejor simplemente un arroz en la noche con una proteína poca verdura tenemos poco tiempo vamos al supermercado a comprar la verdura no hacemos el panorama de ir a las ferias el fin de semana que es tan bonito o sea uno ya casi no ve mucha gente tal vez algunos jóvenes sí con el carrito con la verdura ir con tu casero probar saber lo que está de temporada hoy no sé aprovecharon de comer damasco ¿tú comiste damasco esta temporada? pocaso la verdad ¿viste? se acabaron y los damascos ya estamos ¿guindas has comido? guindas y harta guindas más bueno hoy día me gusta porque las esquinas uno las puede comprar de repente las frutas están ahí o sea ir comiendo cosas de temporada aprovechar gozar la fruta ir hoy día que se siente tu cabrón chico hoy día todos los caseros son super buena onda y te sientas oye hay varias ferias que pican la fruta y te la ponen fuera de los puestos y están todos los niños picando fruta y los papás mientras tanto comprando eso está pasando yo creo que hay que incluir más frutas de todas maneras somos malazos para la fruta los chilenos y creo que tenemos que no solo carne y papa yo creo que hay más que eso las porciones también tenemos que empezar a entender que son según la necesidad del gasto calórico de cada persona y con distintas edades yo creo